De amor, puesto antes en sujeto indigno, es enmienda a blasonar del arrepentimiento. Sor Juana Inés de la Cruz Cuando mi error y tu vileza veo, contemplo, Silvio, de mi amor errado, ¡cuán grave es la malicia del pecado, cuán violenta la fuerza de un deseo! A mi misma memoria apenas creo que pudiese caber en mi cuidado la última línea de lo despreciado, el término final de un mal empleo. Yo bien quisiera, cuando llego a verte, viendo mi infame amor, poder negarlo, mas luego la razón justa me advierte que sólo se remedia en publicarlo, porque del gran delito de quererte, sólo es bastante pena confesarlo.